Antonio, estoy en un lugar sencillamente espectacular. Es un jardín de cactus. Miren lo que es esto. Fantástico. Estamos en plena ciudad de Buenos Aires. Pareciera ser que estamos en un lugar especial, en el trópico. Bueno, el clima acá, en este invernáculo, en el barrio de Floresta, es de alguna manera semi-tropical, porque debemos tener unos 20 y pico de grados, que contrasta con lo que hace afuera, mucho menor la temperatura, por supuesto. Pero claro, ellas, las protagonistas de estas plantas, necesitan justamente de esta ambientación. Estamos rodeados de... ¿Cuántas plantas tenés aquí, César? Buen día. Buen día. Un gusto. Y más o menos de 10.000 plantas y de especies unas 1.500. 10.000 plantas y 1.500 especies de cactus de César, que es ingeniero agrónomo, que nos recibe en su casa, Antonio, para mostrarnos este mundo aparte. Para aquellos como vos, que sos fanático de los cactus, esto es realmente una maravilla. Cactus, no solamente de la Argentina, sino también de todo el mundo. Y sobre todo, el trabajo que está haciendo César, y que esto es muy, pero muy importante, de Atacama, el desierto de Atacama, donde hay especies que están en extinción y que vos la tenés acá como reservorio. Sí, me dediqué especialmente a esas plantas del desierto de Atacama, porque son las que están más en estado crítico. Muchas son Cites 1, casi que no hay. Entonces, nada, viajo al desierto, traigo semillas, documento bien el lugar exacto de donde fueron sacadas las semillas, con GPS, y ante una eventual extinción, podrían ser reinsertadas en el desierto. Ojalá no haga falta. Fantástico. Antonio, a ver, háblale, a ver si te escucha César. Hola César, ¿cómo estás? Buen día. No me escuchas, ¿no? No, no me escuchas. A ver, a ver, ahora vamos a arreglar el retorno. A mí hace muchos años no me gustaban los cactus, hoy me encantan. ¿Sí? Sí, me encantan. ¿Qué es lo que te enamoró? ¿Qué no te gustaba? Bueno, siempre dijeron que eran medio, sí, que teníamos la suerte. Obviamente una estupidez. ¿Pero por qué dicen eso? No sé, a mí no me gustaban al comienzo, ahora hace muchos años me gustaban el yo, y algunos tienen unas flores que son maravillosas. O sea, que duran nada. Son fáciles de mantener, eso también tiene. Fácilísimo, a mí se me murió uno. ¿Alguien prolijía? ¿Alguien físico y se te muera un cactus? Se me murió un cactus. No, no, no se te puede. Bueno, se me murió y le quiero preguntar porque las plantas se enferman. Yo no sé cómo rehabilitarlo ahora. ¿Ya está? No, ya se murió, se murió. Es que está hecho, te digo, no sé cómo es. Son lindos esos que tienen color. Fíjate ahí, uno rojo. ¿Ves? Mira que son esas. Esas especies no las había visto nunca. Color medio morado. Yo no sé, Gabriel, si no nos escucha, trasladale vos la pregunta. ¿Cuál es la especie más exótica de cactus que él tiene? Gabriel tampoco nos escucha. Hola. Sí. Hola. César. Hola, Antonio, un gusto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, ahí nos escuchás bien. Gracias, gracias por dejarnos entrar allí. Sí. Pregunta. No, por favor. ¿Cuál es la especie más exótica que tenés de cactus? La más exótica es una que no es tan linda a simple vista porque podría ser parecida a muchas otras, pero está prácticamente extinta y es mexicana y está tan en peligro de extinción porque cuando se hizo el Volkswagen de Escarabajo, el Fusca, utilizaban parte de su estructura floral para rellenar el tapizado. Entonces quedan realmente muy poquitas y tengo una que es justo la que está enfocando el camarógrafo. A ver, vení, vení, vení. Vamos a mostrarla bien, entonces. A ver cuál es esa. ¿Cuál es? Esta que está acá. Esta. Esta que está acá es la más exótica que hay en esta casa. Es linda, ¿eh? Muy linda. Muy linda. Ahora, ¿sabas en eso? Más o menos, no es tan llamada. Hay muchas más lindas. Ah, mirá. Esa es linda. Está, mostrame la más llamativa para vos. ¿Cuál es la más llamativa? Sí. ¿De dónde es? Dale. La más llamativa que tengo, que a mí más me gusta, es esta que está acá, que es una copiapoa cinerea columna alba, recuperada de hábitat de hace 20 años que entró a Argentina, de una coleccionista que ya no está. Y es una planta que está bastante comprometida y es hermosa. Me encanta. Es analgésico, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Claro, es genial. Genial. Lo dije. Sí, la que no tenía que decir. ¿Cada cuánto los regás? Sí. En verano, más o menos una vez cada 10 días. Las grandes y las chiquitas se riegan cada 4 o 5 días. Y después ahora, ya ayer fue el último riego, hasta octubre, más o menos, septiembre, octubre, que se vuelven a regar. ¿Pero César, aguantan todo tipo de clima? No. No. No, 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 no. Eso es medio un mito. Si tienen mucha humedad y calor, se mueren. Si tienen mucha humedad y frío, se mueren. Hay que manejar la humedad y la temperatura, básicamente. Pero teniendo esos dos parámetros y una buena instalación, sí, podrías tenerla. Pero afuera, en el jardín, digamos, son muy pocas las que resisten. ¿El cactus del lugar más inhóspito que tengas? Oh, a ver. Bueno, más inhóspito, sí, todas las del desierto de Atacama. Claro. Sí, las de Atacama, esas son, es como estar en la luna. ¿El lugar más lejano que tengas? ¿Por decirlo alguna manera que no lo vemos? ¿De Canadá? De Canadá, sí, sí. Vamos para allá. ¿Cactus en Canadá? Mirá vos. Sí, no lo hubiese hecho. Uno lo llevaba al clima frío. Sí, al zonadario. Miren lo que, perdón, que me meta. Ahí vamos al cactus de Canadá. Pero miren lo que son estos. Es un detalle, parece un canapé de cumpleaños. Parece un canapé. No se come. Vale, parece. Sí, el de al lado es un canapé. Sí. Es precioso. Esas son de México. ¿De aquel qué raro? De México son. Esa de la derecha, qué raro eso. ¿Es cierto que estás sembrando un cactus que va a florecer en 80 años? Este. Claro, ese que vimos hace un ratito, que tenía el problema de la extinción, que dije de esa planta que no es tan linda pero es muy rara, esa es la que va a demorar 80 años más o menos en florecer. Pero César, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale un cactus así chiquitito? No tiene precio. Es que son cosas que no tienen precio porque no... No hay, o sea, no hay, no existe. No hay mercado. Yo nunca vi eso en venta. Esta planta vino de intercambio por unas semillas de unas plantas argentinas al dueño de una finca en México y por eso están, pero no hay en otro lado. Y César, ¿cuál es el que más respeto le tenés por las espinas? El que decís, bueno, este hay que manipularlo con cuidado porque... Puedes seguir lastimado. Estos que están acá son terribles porque tienen como ganchitos que te agarran la... Que te agarran la... Bueno, de hecho en ocasiones han quedado atrapados moscas, pajaritos... Ahí vienen los ojos. Ahora, pajaritos es el problema, la mosca no tanto. No, cactus no, pero sí euforbias, que son parecidas. Ahora, recién hace un ratito dijiste que... Esos que están en la mesa allá son euforbias y son venenosas. A ver cuáles son mientras vamos yendo. Hace un ratito dijiste que era el último riego hasta octubre. Sí, más o menos hasta octubre. O sea, ¿no volvés a regar hasta octubre a los cactus? Qué locura. No los riego más, a los grandes. Y los chiquitos durante el invierno tienen algunos riegos. ¿Y vos tenés... ¿Cuál es el que nosotros vemos cuando vamos al norte de Argentina, en Jujuy? Ese que es muy grande. Parece que había uno que está chocando contra el techo. ¿Vos tenés ahí? Y es más, está doblando. Tengo, sí, tengo ese que está ahí... Mirá, este está doblando con el techo. Este es tradicional, sí. Bueno, pero esos ni siquiera son de acá. Son de Madagascar, la que parece una palmerita. De Madagascar. Y de la India, el otro. Madagascar. ¿No es una palmera? ¿Es un cactus? No, no es un cactus, es un paquipodium. No es ni palmera ni cactus. Ni siquiera están parentados con alguno de los dos. Se autopercibe. Pero bueno, por la evolución convergente hace que se parezcan, en realidad. Se autopercibe de cactus. Sí, sí, sí. Claro. En el tenedio dice cactae. Cactae. Cactaceae. Es el cactae. Sí. ¿Cuáles son los del norte? Estos que están acá. Ese que está ahí, ese es un cardón. Cardón. Ah, el cardón. Ah, el cardón. Cardón. Claro, por eso es la marca, tenés razón. Cardón. César, ¿cuánto te llevó a hacer ese invernadero tan impresionante? Es buenísimo. Aguardo. Yo empecé muy chiquito, pero empecé con menos de 10 años. Pero tener esta colección, no sé, así fuerte, 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 unos 15 años. Sí. Porque al principio eran más bien gajitos, plantas comunes. Después empecé a sembrar cosas de afuera, a intercambiar. Qué buenísimo. ¿Y tenés alguna especie que te falte y que estés intentando conseguirla? Que me falten, sí, hay varias, hay varias que me faltan, pero estuve buscando por 3 años 3 especies que ya tengo, así que de las que me interesaban tener ya las tengo a todas. De todas, sí. ¿Y de algunos de los cactus? Sí. O sea, no 3 años, toda la vida las busqué. Y en el transcurso de un año vinieron las 3 especies que buscaba. ¿De algunos hará alguna planta comestible, algún fruto o algo comestible o no? La tuna. Sí, la pitaya, las tunas, la pitaya, esa que dicen el fruto del dragón, eso es un cactus también. Mira, y se come. Que riquísimo. Cuando vos hablás de que las conseguiste, ¿cómo se trae, por ejemplo, una especie de afuera, de una planta? ¿Cómo llega acá? Por semillas las traes por correo. Por semillas. Te vienen con una, claro, por semilla, todo por semilla. Vos no podés traer plantas ni enviar plantas. Pero sí por semilla. Pero vos podés, claro, vos podés pedir una semilla afuera que te viene con un certificado fitosanitario. Y ahí las ingresas al país. ¿Y cuánto tiempo tarda en crecer un cactus? Y es muy relativo. Hay plantas que están floreciendo al año de ser sembradas y hay otras que tardan 80 años, como en el caso de la que les comenté antes. Tremil. Pero en promedio, en 4 o 5 años, estarían floreciendo algunas. Muy bueno. César, muchísimas gracias. La verdad que impecable. Felicitaciones, un lugar muy lindo. Bueno, Antonio, te agradezco la nota. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gaby, muchas gracias también. Hasta luego, Antonio. Hasta luego. Gracias. Bueno, nos vamos. Mañana, 6 de la mañana. La mañana. La mañana. La mañana.